Lo que yo digo, dice Adán Augusto que ha gastado un millón doscientos, que no bromee, que no bromee. O sea, yo antes del 6 de julio ya he gastado un millón doscientos. El 90% es de logística, que no me diga que sus eventos están siendo más numerosos que los míos. ¿Dónde renta las sillas? Que me diga. Y el sonido, para rentarlo yo ahí también, porque se lo dan al 10% del precio. Entonces, que pase corriente, para que no me gaste yo, así yo no voy a gastar ni quinientos mil pesos, cabrón. No, no, con esos precios que le dan a Adán Augusto, no mames, yo ya, a ver, el PT le voy a decir que lo busque, cabrón, porque se va a ahorrar cuatro millones y medio, bueno, y como ya me chingué dos, se va a ahorrar los tres millones que quedan. Yo creo que con cien mil pesos desde aquí al 27 de agosto tenemos unido hospedaje, cabrón. No, no, no se hospeda, no se hospeda en ningún lugar, no come, no come, es de aire. Este, no, 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 a ver, no simular. Me parece que eso tampoco, a ver, o sea, pues no es correcto. No, no es correcto, somos compañeros, pero además lo que estamos haciendo es lo que proponemos para el país. ¿Eso proponemos? ¿La simulación, la burla, la socarronería? ¿Eso proponemos? ¿Acuerdos con quién sabe quién? Oigan, no creo que sea correcto. A Claudia la traen a trapazos por su alianza con los paneaguados. ¿Qué pasa con quién? Gracias.